Esta tercera parte la hemos reservado particularmente para compartir con ustedes información sobre el inicio de la campaña, también compartir con ustedes informaciones sobre lo importante, lo relevante del tema militar. Lo primero que quiero colocar a ustedes es la publicación de hace poco del doctor Perkins Rocha quien como ustedes saben es el consultor jurídico de uno de los ayudantes de Primera Línea de Maracolina Machado uno de los pocos que quedó en todos los terrenos comunes. Entonces, ¿qué dijo? Dijo cosas clave. Si yo le tengo que colocar un título a esto, Perkins Rocha dijo ¿Cuál es el antídoto frente al veneno corrupto del fraude planteado por el régimen? ¿Y cuáles? Escuchen. La participación masiva que el 28 de julio hagamos en los centros electorales es la clave de esa vacuna ciudadana que nos inmunizará de los atropellos y arbitrariedades. Entonces, sepan los venezolanos que nos hemos preparado en todos los terrenos como nunca antes lo habíamos hecho. Los testigos y miembros de mesa entrenados y listos para facilitar la expresión política del venezolano ya los tenemos. Los más de 55 mil comanditos que hoy existen, siendo ellos la base social de los centros de elección brindando apoyo logístico y moral y un importante grupo de abogados, ciudadanos y otros profesionales conocedores de la norma electoral que estaremos vigilantes todos estos días hasta el 28 y más allá para que se cumpla la ley y la constitución, velando porque el árbitro se comporte neutralmente sin parcialidades ni exclusiones indebidas, dejando a los jugadores jugar pero interviniendo cada vez que existe una falta que viole la norma, principalmente la norma constitucional. La amplia participación, organización y la comunidad internacional. Recuerdan que eso mismo nos dijo Edmundo González, que eran los tres puntos clave para la victoria. Amplísima participación, masiva participación, que nadie se quede, obstáculo sea el que sea, el que coloquen por delante de quienes pueden votar, obstáculo que tiene que ser superado. Y ese obstáculo es, además superado por la ayuda de los comanditos, más de 55 mil nos dijo, no Perkins Rocha, ya van, más de 55 mil comanditos. Ya está cubierto todo el tema de testigos y miembros de mesa, independientemente de toda la estructura torcida que ha dado a los venezolanos este Consejo Nacional Electoral vendido de porquería. Ya va. Salud. Ay, gracias. Este, bueno, hoy ha publicado el Consejo Nacional Electoral, la Gaceta Normativa para Regular la Campaña Electoral. Ustedes lean cuáles son los 19 casos. Se puso 19 casos en los que no se permitirá la propaganda electoral de conformidad con la establección en el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Mire, primero, que se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral. Eso ya fue violado. Fue violado antes y obviamente va a ser violado después. Es una payasada, porque desde que comenzó con la incitación al odio y todo, y Maduro, presidente y tal y tal, bueno, ¿qué querían? ¿Que no jugara el mundo? ¿Que no jugara María Corina? Bueno. Segundo, una propaganda que atente contra el honor, vida privada, intimidad propia, imagen, confidencialidad y reputación de las personas. ¿Tú puedes creer que el Consejo Nacional Electoral de Elvis Amoroso tenga los riñones de publicar una cosa que viola todos los días Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez? O sea, ¿cómo queda que van a pisarnos como las cucarachas? ¿Cómo quedan las cosas que inventan contra la vida de Edmundo González? O sea, por ejemplo, la vida privada, que está enfermo, que tiene que tener que tener que la próstata, que el estómago, que se va a morir, que tal y cual. Le estaban atacando al yerno, ¿no? Que el yerno está en narcotráfico y tal. O sea, todos esos, ¿cómo quedan todos esos asuntos? ¿Ellos qué les importa? Está prohibida también la propaganda que persiga la generación de condiciones contrarias a la promoción y garantía del reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, porque solamente, por favor, si hasta estos tipos van contra los apellidos, ¿no? Los apellidos. ¿Tú? ¿Ah? Cuarto, que promueva toda forma de violencia política, odios e intolerancias lesivas de la efectiva vigencia de los derechos humanos, el desarrollo social, la preservación de la paz y la tranquilidad pública y la protección de la nación. Ahí tienes, a Diosdado Cabello, ¿ah? ¿Ustedes creen que nos van a joder? Nosotros los vamos a ver primero ustedes y vamos a ir a buscarlos y los jodemos. ¿Ah? No es una locura, verdaderamente. Que promueva propaganda que promueva la guerra, discriminación o intolerancia. Promueva la desobediencia a las leyes, si ellos son la desobediencia a las leyes, son la violación de las leyes. Omita datos que permitan la identificación del promotor o promotora de la propaganda, que sea contratada la propaganda o realizada por personas naturales o jurídicas distintas a las autorizadas por las... Bueno, en fin. Es una serie de cosas que yo diría en su totalidad son violadas por el régimen. Exacto. Ahora, monitoreo en las redes sociales. Presten ustedes mucha atención porque no es menor el número de personas que han terminado perseguidas por su libre ejercicio de expresión a través de las redes sociales. El CNE, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, también supervisará el cumplimiento de la normativa de la campaña en las redes sociales con un monitoreo y observación permanente. Y adelantó que aplicará las medidas necesarias para sancionar los incumplimientos. Por cierto, una de las cosas que están prohibidas es la participación de niños. Ya van a proscribir el derecho de los niños a expresarse desde su fuero espiritual, que es lo que han hecho en el caso de los acercamientos a María Corina Machado. Mira, el CNE subrayó que llevará un registro de las cuentas de redes sociales y sitios web oficiales, los cuales deberán ser suministrados por los candidatos y las organizaciones con fines políticos. Aquí está la cosa. Es decir, que estos próximos días van a ser de antología. Pero en el tema militar, bueno, y lo de Edmundo González. Venga, lo de Edmundo González, que comienza hoy con esta caravana, que yo supongo que tú, en horario vespertino, vas a estar cubriendo, Larisa, en tu programa, ¿no? Sí, es lo que espero. Es lo que se espera. Edmundo González inicia la campaña este 4 de julio con una caravana. Y esta es la ruta, dicen en EBTV Online, en la página web de EBTV. Ahí está Edmundo y su señora. Saldrá desde las 4 de la tarde, tendrá tres puntos de encuentro. El primero será en Chacahito, el segundo en Altamira y el tercero en el Marqués. Los comanditos con Venezuela instaron a movilizar a otras personas, llevar el cartel de comanditos y ser el protagonista. La campaña arranca en Caracas y allí estará la Fuerza Ciudadana y Motorizada, acompañando a la caravana por la libertad. Dice la cuenta y aquí está. Vamos todos, acompaña a la caravana Edmundo y María Corina. Jueves 4 a las 4, moviliza a tu gente, lleva tu cartel de comandita, de comanditos. Sé protagonista. ¿Lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven, lo ven en pantalla? Esto está planteado para hoy. Mientras tanto, en el mundo militar, a donde se reducen o a donde se dirigen al final del día todas las miradas, por lo que pudiera decidir el felón dictador, se produjo ayer una cosa que es, por decirlo menos, otra vez. Y no porque se repita una y otra vez, uno tiene que dejar de denunciarlo, porque es un pecado, ya saben que aquí no cometemos, ese de que las cosas por sabidas se callen y por calladas se olviden. En el acto de ascenso de oficiales, creo que a grado de coroneles y eso, ayer, Nicolás Maduro, así como el 24 de junio, día del ejército, convirtió al campo sagrado de Carabobo en un escenario para un mitin al cual llevaron nariciados a efectivos militares, en esta oportunidad, los obligó a escuchar su arenga político-electoral. Ahí está violando ya, pero desde hace rato, las leyes de la República. Presten ustedes atención a lo dicho. Venga. Venga. Los mismos que quisieran violencia, guarimba. Pero le tengo muy malas noticias a esta gente. de los apellidos y a sus amos imperiales. A Venezuela no le embochincha nadie. Venezuela tendrá paz, tranquilidad, estabilidad. Y este acto es una demostración de la fortaleza. ¿Cómo que este acto es demostración de la fortaleza contra los apellidos? ¿Qué es eso? Violencia, guarimba. Pero le tengo muy malas noticias a esta gente, de los apellidos y a sus amos imperiales. A Venezuela no le embochincha nadie. Venezuela tendrá paz, tranquilidad, estabilidad. Y este acto es una demostración de la fortaleza de las instituciones, del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicidades a todos por su ascenso. Eso es lo que se llama un chantajista. Eso es lo que se llama un abusador. Señor, ayer sostuve una conversación en la entrevista en EBTV, el canal de la libertad, en horas de la noche, con Vladimir Villegas. Sí, yo sé que el nombre Vladimir Villegas es harto polémico en redes sociales. Hay gente a la que le interesa, hay gente a la que le causa repulsa, hay gente que X, que Y, igual conmigo, se da, ¿no? Sin pasar a evaluar en qué jerarquía, quién más, quién menos, no, no, no. Pero yo estuve conversando con él, con Vladimir Villegas, ¿no? Y con Vladimir me pasé sobre un tema muy interesante. Déjenme ver una cosa, porque estoy buscando en vivo aquí, ¿ah? Estoy buscando en vivo. Ok, primero, la pregunta que le dejé al aire antes de ir a la primera... Antes de ir al corte. Antes de ir al corte. Bien, déjenme ver cómo están los niveles de... Ok, vamos a ver aquí. La pregunta que le había dejado en el aire antes de ir al corte. Escuchen. ¿En qué pesa más? Si las conveniencias energéticas de Estados Unidos o su discurso en pro de los derechos humanos, la democracia, etcétera, ¿no? Y la experiencia internacional, quizás, o la experiencia en ese sentido, hable por sí sola. Pero estamos ante un momento de pragmatismo. Está el gobierno de los Estados Unidos en un momento de exigir con más firmeza cumplimiento de los acuerdos de Barbados al gobierno de Venezuela. Está planteado, por ejemplo, que vuelva a la línea dura de máxima presión. Tal y como lo decía Jeff Francis esta mañana, yo no creo que eso sea lo que está planteado en este momento. Que vaya un aumento de la posición. Yo creo que sigue la línea de, más que de presión, la de, bueno, tratar de incidir, pues, para que el proceso electoral se dé en unas condiciones mínimamente aceptables. Es lo que yo pienso. Bien, yo voy a vertir en esta conversación, mi parecer, al respecto de la comunidad internacional. Es decir, Estados Unidos, en este instante, ya no está, o me imagino yo, no podría estar solo compelido por su propia visión de su interés. Es que, como nunca antes, en este momento, para el respeto del acuerdo de Barbados, se ha unificado una opinión extremadamente mayoritaria en toda América, incluyendo bastiones importantes que podrían haber sido considerados como aliados, ¿no? Es el caso de Brasil y el caso de Colombia con estos dos. Pero además, la Europa, que para el caso de la hispanidad tiene como hermana mayor a España, también está promoviendo el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Es decir, que Estados Unidos pareciera que pudiera tener cuesta arriba a jugar sola frente a las presiones por el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Si es que va a decidir por el pragmatismo y no le importe un pepino si se roban o no se roban las elecciones los señores del gobierno de Nicolás Maduro. Al regreso te pregunto, al regreso, te tengo que hacer una pausa. Te dejo el comentario ahí en el ambiente, pero además te pregunto. Tú sabes aquello de que, bueno, se roba la elección. ¿Quién puede, no? ¿Quién quiere? ¿No? Y para poder tiene que tener ciertamente un poder, una fuerza, un acompañamiento, civil, militar y policial. ¿Cómo la ves tú? De cara al 28 de julio. Vladimir Villegas con nosotros al regreso. ¡Tiene más sencillo! Bueno, hermano, hay que meterse al agua caliente. ¿Qué vamos a hacer? Faltan 24 días. Bien, al regreso de la pausa comercial que tuvimos ahí y yo la voy pasando por aquí. Esto fue anoche en EBTV, en el Canal de la Libertad, en nuestro programa La Entrevista. Al regreso, entonces, nos dio su respuesta. Vladimir Villegas con nosotros. Yo dejé que no... Yo sé que lo que dejé no es una cosa sencilla. Estaba muy compleja la pregunta, además, ¿no? Ok, ¿se roba una elección? ¿Quién puede, no? ¿Quién quiere? ¿Cómo la ves? Bueno, mire, en primer lugar, yo creo que mencionar ese tema... Te voy a responder por el centro del JOM. Mencionar ese asunto en este momento, yo creo que es adelantarse a acontecimientos que no han ocurrido, evidentemente. Y, en segundo lugar, podría conducir también a estimular las voces que promuevan la atención, porque ¿para qué ir a las elecciones si el gobierno se las va a robar, etcétera, etcétera, etcétera? Yo creo que, bueno, por lo que hoy comentaba con alguna gente ligada, pues, a la plataforma unitaria, que han hecho una ponderación de distintas encuestas, las cuales se está hablando de una ventaja que oscila, según las cuentas que ellos tienen en la plataforma, entre 16 y 22 puntos, más hacia... de diferencia, ¿no? Entre la candidatura de Mundo González y la de Maduro, ¿verdad? En un escenario de... si ese fuese el escenario real, evidentemente, que ocurra un proceso de despojo electoral es algo cuesta arriba. En segundo lugar, pues, no sabemos si eso es lo que está planteado, porque uno no está allí, digamos, que no estoy allá adentro para saber qué es lo que están pensando. Pero también creo que el chavismo tampoco es monolítico en cuanto a qué pasa en ese escenario, un escenario de pérdida de las elecciones, evidentemente. Y yo creo que el gobierno todavía tiene muchas cartas. O sea, de aquí al 28, cada día puede equivaler a un mes. De aquí al 28 de julio, ¿verdad? Y entonces, bueno, hay muchas opciones que el gobierno tiene. Tú no sabes si de esa negociación sale, por ejemplo, una posible posposición de las elecciones. Bingo. No sabes si de esa elección sale, por ejemplo, por decirte una. Estoy aquí haciendo hipótesis. O, por ejemplo, incluso que vuelva la Unión Europea como observadora. Es decir, no sabemos en qué va a concluir esta negociación. De hecho, los voceros de Estados Unidos han sido muy parcos con respecto a la ponderación de lo que está pasando en este momento en materia de negociación. Porque recuerda, no es una negociación sobre la base de Barbados, por lo menos eso es lo que dice el gobierno de Nicolás Maduro. Es una negociación sobre la base de acuerdos que se adoptaron en Qatar. ¿Es lo mismo Qatar que Barbados? Evidentemente no, porque los asuntos de Barbados son los asuntos entre el gobierno y la oposición. Y los asuntos de Qatar son los asuntos entre Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Que ahí puede estar el tema electoral, pero también está el asunto de orden energético. Y también, bueno, a lo mejor, bueno, la misma ponderación para los Estados Unidos, el interés que tiene en que Venezuela no termine de desprenderse de la órbita occidental. Porque aunque quieras o no, Venezuela está en este hemisferio. Y aunque tenga relaciones muy estrechas con Rusia, con Irán, etcétera, también tiene, gracias a su relación con Estados Unidos, bueno, que le está llegando recursos a propósito de la presencia de compañías norteamericanas en nuestro país. Eso no lo podemos olvidar. Y esas compañías tienen sus intereses también. Entonces yo creo que todas esas son cosas para ponderarla. Ahora, yo no tengo elementos para decir que es un fraude. No tengo elementos para decir que es posible voltear la voluntad del electorado. No tengo elementos para decir que la Fuerza Armada aceptaría una cosa como esa. No tengo elementos para decir que el chavismo está montando un fraude en este momento. No tengo elementos porque sería una irresponsabilidad de mi parte. Y de paso, también le echaría agua al molino de quien es. Aquí, más adelante, Vladimir, frente a otra repregunta, pues, este, dijo lo que todos sabemos, ¿no? Ciertamente es muy importante la actitud del estamento militar a la hora de definir la jugada. Vladimir Padrino López. Como para el año 2015, la admisión de la victoria de la Mesa de Unidad Democrática, que logró la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, tuvo mucho que ver con la actitud que tomó esa noche Vladimir Padrino López. Yo le repostaba diciendo a Vladimir, en el año 2007, que Hugo Chávez reconociera que había perdido el referendo para la reforma de la Constitución, tuvo que ver en mucho con la actitud y con el liderazgo aún en la Fuerza Armada del hoy occiso general Raúl Isaías Baduel. Y claro, dijo Vladimir, recuerden ustedes que la familia militar, que es otra cosa, asuntos que en tal perfil yo también he abordado con ustedes, que la familia militar, que es otra cosa, tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, tiene hijos, tiene nietos, que sufren lo que todos sufrimos. Tiene gente en el exilio, tiene gente pasando necesidad, que sufre lo que todos hemos sufrido. Bueno, amigas y amigos, vamos a darle lectura. Venga, 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 venga. Viste que tengo eco. Venga, 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 venga. Roche 58 dice, ¿qué sabes de Freddy Superlano que lo metieron preso? Pero no, ahí hay gente que ha estado diciendo que no es así y he estado chequeando lo que está en las redes y no hablan nada de eso. Olmos Patri dice, en Varinas ya están quitando las motos para que no vayan a la caravana del sábado. Tibisabú te pide que le envíes, por favor, un beso. Envíale un beso. ¿A quién? A Tibisabú. Tibisabú, un gran beso, un abrazo. Ana Pereira dice, saludos al equipo del momento, son geniales. Bueno, muchas gracias. Humberto Salas dice, saludos desde Arauquita, Colombia. Soy venezolano, maduro y sus payasadas, mientras la gente en Cumanacoa ahogándose. Zulima Quinoa dice, ¿cuál es tu análisis sobre el diálogo de Venezuela y los Estados Unidos? Bueno, hablaste de eso bastante al inicio del programa. Oye, mírame, 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 este que está aquí, mira. Permiso. Alfonso Bautista dice, el único tema de este pasquín y de este mediocre pseudo informante, Veneco, apátrida, traidor, lacayos, pro yanquis, alias la loca, la marica, miguelita, alias la matacura, salvadoreño, alias... Dios santo. Ahí, Dios mío, se está... No te puede conseguir más cositas. Se está buscando una cosa aquí, ¿eh? Apátrida, veneca, traidor, lacayos, pro yanquis, ¿ah? Alfonso Bautista dice, unido de Venezuela, presumpte sus liderazgos, está perdiendo la platica del imperio y la derecha. Apátrida, veneca, traidor, lacayos, pro yanquis, con estos pobres, mediocres. Y sigue, 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 sigue. Ay, no, pero deja eso así. Por favor. Yuli López Piñero dice, el día del simulacro, aquí en Valencia, al centro electoral, votaron 2.780 personas, las cuales 1.900 fueron para el mundo. Lo que los de las VCH andaban locos y gritando a todo el mundo porque no cumplieron el 1 por 10 por 7. B. Tengo fe, dice, cobrándoles el ascenso con aplausos. Qué deprimente. Eso es por lo de Maduro. Deprimente. Y los militares. Soluciones tecnológicas, dice, Maduro anda ascendiendo militares. Es que están sobrevolando aviones aquí. Hoy es como aviones. Yo pensé que era un día, porque claro, hoy es 4 de julio y es el día de la independencia en los Estados Unidos. Maduro anda ascendiendo militares para resguardar su dictadura, pero esto no tiene vuelta atrás. El 28 nos encargaremos de eso. Arena Grimán dice, Miguel, te cuento bendiciones desde Madrid. Dios meado, tan machote que te ves, tan guapo y apoyado, y te meas cada vez que te nombran a María Corina Machado. ¡Uuuh! Eso estaba en verso. Cabum, cabum. Bueno, voy yo. Sí, ve, pero yo te sugeriría, después que leas, que te vayas a ver algunas cosas que ya hay publicadas por... Como, por ejemplo, ¿no? Para luego es tarde y venga, para luego es tarde, ¿qué hago? No puedes perderte la mamarrachada de Daniel Ceballos. Ah, no, no, yo no voy a poner en el tractor, no, no. Ah, ¿sí viste? No, 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 no. Ah, bueno. Bueno, mira, han trancado ya vías, este, este, la autopista con sentido a Caracas desde la Guaira está trancada. Mira, Miguelito salió en defensa de las causas mejores de la libertad y la dignidad periodística y comunicacional y dice, Luis González, a esa gente le pagan para infiltrarse. Es patético. Así es, así es. Bueno, dale tú, entonces, pues, léelos de YouTube. Le doy yo, pues, aquí tenemos Eduardo Ramos, la María Corina Machado, será la primera presidente mujer de Venezuela, náhuara y cabum, pa' que le duela a los zurdos, cabum. Carlos Ferreira dice, saludos de Bogotá, Miguel, gran programa, el régimen movilizó gente para el simulacro y salieron con las tablas en la cabeza. ¿Cómo no vamos a ganar el 28? ¡Viva la Venezuela libre! Sí, señor, viva, 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 viva. Aquí tenemos a David Utrera, Maduro pateando el balón, él casi se descabeza. Bueno es pateando la mesa y violando los tratados. Ni el de Catar ni en Barbados respete ese gallo pinto. Qué bien que el avinotinto no lo tiene contratado. ¡Cabum! No lo había visto Miguelito, este de David Utrera. Y creo que Cruz Silva hoy se fue por la mínima, ¿no? 1-0. Ah, sí. Se nota que este loco Alfonso solo repite el mismo guión, cerebro lavado. Chavista está confundido de las cosas y te dijo matacuras. Ese chisme se lo inventó Diosdado. Fue a Leopoldo Castillo, jajajaja. A ver, aquí tenemos más y más Naomi Flores, que saben de la información de la cava, que la cava voló a Transilvania. Bueno. El cóndez. Nuestro futuro presidente Edmundo hoy empieza campaña con nuestra amada Margarida Machado. ¿Hemos llorado tanto en esa campaña? Mano, tengo fe, eso. Bueno, la gente está hablando de los dos spots de la campaña, tanto la de Edmundo como la de Nicolás. Yo las vi, pero están musicalizadas. Sí, claro, pero fíjate que dice que los de la campaña de Maduro se quedaron sin ideas porque apostaron a la canción de Chávez en su última campaña, están diciendo aquí. Claro, no podemos poner la música. Adel Sodaza. Tengo fuentes de la Policía Nacional Bolivariana que informan que están obligando a todos los cuerpos policiales a realizar unas votaciones clandestinas a favor de Maduro. Comenzaron hoy. Denunciemos. José Luis González Citizen, dice. Guacara, Carabobo, presente y esperando la hora para la caravana de Margarida Machado. Alfonso Bautista, ah, el traidor apatrida, ok. Carlos Carpio. Maduro se molesta por el bullying por la red, pero calla y se ríe cuando Diosdado chismea por la TV, burlándose de todo el que le adversa y la gente lo ve. Eso parte de los motivos que el 28 van a perder. E, hizo su rima, ¿no? Con el E, 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 puro E, 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 pero rimó, E, 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 rimó. No, 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 el que, el rima todo es D, por eso van a perder. Ah, bueno, pero es que le hace como una cosa así horrible. Bueno, Naomi, Cruz Silva, Miguelito, otra cuadratura. ¿Dónde estás tú, Cruz Silva? ¿Cuál otra cuadratura hiciste? Naomi Flores, ¿qué saben de la información que le acaba? Ah, ok, ya. Sigo buscándolos, sigo buscándolos, sigo buscándolos. Cabello Rondón y todos sus líderes. Viva el pueblo venezolano. Ah, pero es el tipo que se metió y habló. Cruz Silva dice, este régimen zozobra, el simulacro... Aquí está, aquí está, mira, aquí lo tengo a Cruz Silva, ¿no? Este régimen zozobra, el simulacro no miente. Edmundo se vino a... Perdón, voy de nuevo. Este régimen zozobra, el simulacro no miente. Edmundo se vino al frente hasta con votos chavistas. Diosdado no dio las cifras, dándoselas de burlón, pero mojó el pantalón cuando estaba echando chispas. ¡Cabón! Ahí está, ahí está. Ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Otra cuadratura. Hiciste el mismo giro que David Utrera. Cruz Silva, muy bien, muy bien. Gabriel Marrero le dice, no hagas spam con tú, le dice Miguelito a Gabriel Marrero, no hagas spam. Bueno, amigas y amigos, yo los dejo hasta aquí porque dentro de algunas horas va a estar Larisa con su espacio ahora mismo y a lo mejor coincide esto con las incidencias del inicio de la campaña. Ojalá, Dios quiera, tengamos hoy otra de esas importantísimas demostraciones de quién es quién y para dónde es que vamos y lo que está sentado, sentado está. Antes de irme, yo voy a compartir nuevamente con ustedes, amigas y amigos, el cabum nuestro de cada día para los que iban llegando un poco más tarde. Para tales efectos, me voy, cierro los tambores, me voy y abro esta. Venga. Bueno, ha sido un enorme gusto, ¿verdad? Compartir con todos. Claro que sí, claro que sí. Como todos los días. ¿Verdad que es una cosa así como que... Mira. Qué bueno sería el momento en que los podamos ver a todos. Ya va, que voy con esto. Bueno, vaya usted con eso. Y dice así. De pronóstico reservado la historia de las próximas semanas y no sólo por el que hará el felón Nicolás frente a una monumental derrota que le propine el pueblo venezolano. Para evitar una tragedia así, sigue embarajando cartas tan insólitas como el chantaje de que Estados Unidos le afloje varios miles de millones de dólares a la dictadura del capital venezolano actualmente congelado y protegido o se proceda a bajar de cartelera la candidatura de Edmundo González. Si no hay acuerdos pronto, la suspensión y reprogramación de elecciones brinca en la mesa como opción preferida para el madurismo. Con la comunidad internacional alebrestada en su contra luego del informe de Walker Thorpe, Derechos Humanos al Banquillo en la ONU, la tiranía boquea. María Corina le dice al mundo que no baje la guardia. Y al final del día, justo el día del inicio formal de la campaña, más torcida de la historia, todos giran la mirada al mundo militar. ¿Cuál será la orden? ¿La noche del descalabro? Ya todos saben lo que se obedecerá y lo que no. ¡Cabum! Bueno, ahora sí, diga usted, ¿qué es lo que me quería decir? Ah, que quería decir que, porque Miguelito no ve las cosas aquí en Instagram. Ajá. Y entonces, nena GG07 dice, estoy ensayando las rimas y coplas para que Miguelito me las cuelgue en la pancarta amarilla de YouTube. Ah, buenísimo. Mira, yo estoy... Fañoso. Yo estoy... Ya yo te voy a dar algo. Yo estoy fañoso. Dame una de esas pastillitas, esa cosa ahí. Bueno, llegamos al final, amigas y amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo que yo siempre tengo que recordarles es que nosotros estamos en contacto con ustedes. Gracias. Gracias al apoyo de ustedes, primero que nada, y al acompañamiento también de nuestros patrocinadores. Es por eso que les digo que esto fue una presentación de... Mike Braises. Sonríe que la vida es bella. Metropolitan Real Estate Solutions. Tu mejor opción en Orlando. EcoCards. Mucho más que tarjetas digitales. Montano Miranda Long. Construimos tu futuro legal y próspero en Estados Unidos. Se acabó lo que se daba. Aclara que esta noche no vas a estar en la entrevista que la gente está diciendo y esta noche nos vemos en la entrevista. No, esta noche no tenemos programación en EBTV. Hay programación en la aplicación de reposición de programas por ejemplo, el programa que les estaba mostrando de anoche está en nuestro canal de YouTube de EBTV. Búsquenlo, revisen todos nuestros contenidos y los de los demás programas también. El de La Catuar, El Ciudadano, que ha estado en estos días sustituido por el magistral, Enner García, que es un gran amigo de ustedes también. Las emisiones de EBTV Noticias. No sé, no tengo claro si había emisiones de EBTV Noticias para el día de hoy, pero estén pendientes. A lo mejor ahí se quedó de guardia la guardia, ¿no? El equipo de guardia. Pero muy pendientes de EBTV. Los programas regulares vuelven a ser transmitidos mañana. Razón por la cual no voy a estar esta noche con ustedes en el programa de EBTV, El Canal de la Libertad. Ajá, nos despedimos. Yo les digo hasta más tardecito. Y yo les digo, cuídense mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Dios está con nosotros. Por eso vamos a vencer. A pesar de los pesares, respiremos profundo y pásenla bien. Chao. 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 Chao.